La décima semana de la prevención de incendios en nuestra localidad. Saben que ya desde hace ya 10 años que empezamos con esta actividad y que cada año son más los niños y no tan niños los que vienen a nuestra semana con una serie de actividades que ahora el jefe de los bomberos les relatará. Se van a seguir incidiendo sobre todo en los niños entre 5 y 12 años aunque el resto de actividades están bien encaminadas al público en general. Yo ahora todo lo que son las actividades la dirá Jesús, el jefe de los bomberos. Este año se van a seguir dando también detectores de humo. Me parece que son 250 detectores los que nos han dado para poder entregarlos y todos los cuadernillos didácticos para los niños y las distintas charlas que vamos a tener. Son 10 años que venimos trabajando ya con temas de prevención. O sea que es la décima, a nivel nacional es la número 12 y bueno, todos los años venimos trabajando como estáis viendo concretamente en el arranque de la semana que este año es desde el día 27 hasta el día 1 de diciembre son 5 días, 5 días intensivos. ¿De qué se trata o qué objetivos son los que queremos conseguir? Y venimos pues prácticamente repitiendo todos los años lo mismo. Es dar a conocer en este caso a distintos sectores de la población pues los riesgos sobre todo y los riesgos de los incendios. Ese es el objetivo en este caso principal. Y adquirir, cómo no, una cultura preventiva. Pues para ello hemos desarrollado, pues como todos los años un programa también amplio, consensuado en este caso a nivel nacional con 35 parques de bomberos que son los que van también en este caso a hacer esta semana de prevención de incendios. Y concretamente, pues como bien ha dicho Luis hay, no es que haya una novedad pero sí hay una empresa que está colaborando con el servicio de bomberos y sobre todo para dar a conocer que sí se sabe ya y de hecho se están instalando nuevamente el detector. Las estadísticas creo que este año han subido con respecto al año pasado. Estadísticas en cuanto al número de incendios y de ahí que nos han entregado aproximadamente creo que está en torno a 200 o 250 detectores o 250 detectores que vamos en este caso a entregar en las charlas del programa que tenemos elaborado. Concretamente, mayormente son detectores que se instalan en el hogar pues en la asociación de vecinos la de la estación de Almería que participa por segundo año también en esta jornada pues los asistentes vamos a entregar los detectores de incendios. Tenemos el lunes, el lunes empezamos con la inauguración este año hemos cambiado siempre lo hemos venido haciendo en el salón de pleno de la estación de Madrid y lo vamos a hacer en el pósito y viene además del alcalde viene un representante de APTB un representante también de la Fundación MAFRE y viene también se ha invitado a la delegada a la delegada territorial de igualdad, salud y políticas sociales en Jaén. Concretamente fue a petición de los técnicos de la Junta de Andalucía los técnicos de prevención porque vamos a celebrar también el viernes concretamente en el Gediátrico unas charlas orientadas también a los trabajadores a prevenir incendios y además vamos a hacer también el viernes concretamente en el Gediátrico vamos a hacer un ejercicio de evacuación pues bueno, nos pidieron que invitáramos a la delegada y va a asistir tanto a la rueda de prensa como el diálogo que os estoy diciendo después de la rueda de prensa vamos a tener la primera charla que sería en este caso a partir de las 12 con personas con enfermedad mental personas sanitarios y monitores del Servicio Andaluz de Salud Faisén son personas que están integradas dentro de edificios de vivienda, de hogares y precisamente pues a petición de estos técnicos de los técnicos pues nos dijeron que le diéramos unas charlas orientadas precisamente a ellos y de hecho también se lo hemos comentado a los técnicos que le vamos a entregar también de estos 250 detectores pues algunos pues para que sean instalados además con el compromiso también que nos ofrecemos a la instalación de los mismos ¿vale? pues esa sería la primera charla que sería a las 12 por la tarde todos los años como ya sabéis elegimos un colegio entre... bueno tenemos un listado y cada año elegimos uno o dos colegios en este caso este año le ha tocado al colegio Padre Boveda pues por la tarde a los profesores, profesores, monitores e invitados de otros colegios también se les va a dar una charla orientada precisamente a la gestión de emergencias en colegios y sobre todo a conocer en este caso técnicas preventivas para evitar los incendios y poner conocer sobre todo el plan también el plan de emergencias que lo tienen elaborado este año todos los años venimos celebrando los miércoles la jornada de puertas abiertas pero este año debido a que se ha comprado una nueva casa una casa del fuego o casa del humo que ocupa una superficie aproximadamente de casi 500 metros cuadrados ¿vale? o sea que estamos hablando de casi un... todo en una planta en una vivienda que va perfectamente en este caso dividida en habitaciones tiene dos máquinas que lógicamente lo que se trata en este caso es de inundar de humo esta vivienda es un hinchable evidentemente llenarla de humo y igual que otros años pues le vamos a enseñar a los niños precisamente a cómo deben de comportarse en una situación de riesgo donde esté presente el humo es un ejercicio muy práctico y la verdad es que gusta bastante y sobre todo porque se parece mucho a una situación en este caso real pues en vez de hacerlo todos los miércoles lo vamos a hacer en este caso el día estrella que le llamamos el martes 28 de noviembre hemos limitado si hemos tenido en cuenta pues porque estamos de reforma en el parque bombero y hemos limitado el número de niños ¿no? siempre hemos estado en torno a los mil aproximadamente y este año por lo que he dicho son 700 los que van a venir o sea que ya es un número también importante ¿no? vamos a estar desde las 9 hasta las 2 de la tarde tenemos también que decir ya saben ustedes como el parque el parque bombero es un parque omarcal pues van a venir de van a venir creo que de Vilche y de Bailén también niños de los de los de los colegios ¿no? o sea que quiere decir que eso despierta interés y de hecho pues así nos lo han manifestado el miércoles día 29 por primera vez nunca estábamos pendientes de una asignatura que tenemos con con el conservatorio el conservatorio profesional Andrés Segovia pues exactamente igual por la mañana le vamos a dar una charla orientada a conocer en este caso las instalaciones que el propio el propio conservatorio tiene haciendo incidencia sobre todo en el extintor y en las instalaciones las instalaciones de agua en este caso las bocas de incendio equipadas que este conservatorio tiene eso va a ser el miércoles 29 a partir de las 10 de la mañana y por la tarde que es cuando tiene digamos cuando el conservatorio tiene una ocupación más alta nunca lo han hecho tan bien no lo han pedido pues vamos a estar allí el miércoles por la tarde creo que es a las 6 sí a las 6 de la tarde y vamos a hacer un ejercicio de evacuación de todo el conservatorio que creo que está en torno a las 600-700 personas niños, niños profesores profesores pues estaremos ayer miércoles el jueves venimos trabajando mucho con los técnicos de prevención del hospital del hospital de aquí de Linares pues el hospital San Agustín pues tenemos casi en todas las plantas se han hecho ejercicios de evacuación evacuaciones parciales un hospital es complicado hacer una evacuación total pues ya venimos trabajando con ellos y solamente queda en este caso en hacer un ejercicio de evacuación en la planta de medicina interna ¿vale? pues vamos a dar también una charla orientada a los riesgos en este tipo de plantas que es muy específico y hay que tener muy en cuenta vamos a dar una charla y sobre todo centrándonos vamos a hacer esto lo estamos haciendo ya un estudio de la misma centrándonos en la propia planta que es lo que se trata y dar a conocer en este caso sobre todo las medidas preventivas ¿no? que es lo que nos interesa daremos esa charla orientada a todos los trabajadores y trabajadoras del hospital y se ha invitado a alumnos y alumnas de ciclos que están relacionados con 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 enfermería ¿no? en este caso el Instituto Reyes de España y que yo sepa recuerdo también a las escuelas profesionales de la Sagrada Familia pues los vamos a tener allí junto como he dicho con los trabajadores y trabajadoras del hospital y además se va a hacer el ejercicio de el ejercicio de evacuación también donde vamos a intervenir bomberos y vamos a aprovechar también para saber qué puntos qué sitios qué ubicaciones tienen los los vehículos nuestros ¿no? que los conocemos pero nos va a valer en este caso para también para practicar con nuestros con nuestros medios ¿vale? el jueves también por la tarde siempre tenemos en cuenta como no a las asociaciones de vecinos y claro que siempre la semana va dedicada precisamente centrándonos siempre en el local lo que pasa que lógicamente cuando vamos a cualquier otro sitio pues las propias personas que son temas que están muy relacionados perfectamente se puede aplicar todo orientado a conocer lo que tenemos que hacer en el caso de incendios en el local pues por segundo por segundo año como como he dicho la asociación de vecinos estación de Almería a partir de las cinco y media vamos a estar allí y allí es donde también se ha invitado al resto de asociaciones ellos han hecho en este caso se han encargado de ello y nosotros pues a través de correo electrónico pues le hemos solicitado porque vamos a entregar casi todos los detectores allí es por primera vez como hemos dicho y es importante son 200 detectores entre 200 y 250 que es del tipo como el que yo tengo aquí esto lo venimos repitiendo y no nos vamos a cansar esto salva vidas ¿vale? un incendio sobre todo por la noche cuando estamos dormidos no hay quien nos despierte en el caso de que tengamos cualquier pues este aparatito chiquitito tan simple y tan fácil de colocar pues nos puede despertar en un momento dado en la fase la primera fase incipiente del humo pues vamos a seguir potenciando y de hecho fijaros que a nivel nacional pues esta empresa que está colaborando precisamente pues porque habrá que analizar y estudiar por qué las estadísticas nuevamente son negativas un poco en los incendios habría que ver a ver por qué ¿no? que creo que es importante tener en cuenta eso entonces eso sería el jueves y el viernes como he comentado al principio en la residencia en la residencia mixta para personas mayores también que están muy interesados son edificios con cierta antigüedad que tienen en este caso pues digo de cierta antigüedad comparándolo un poco con la normativa actual y la que su día había pues hay muchas diferencias ¿no? el otro día para todo esto que les estoy diciendo pues nos reunimos con los técnicos y la verdad que fue una alegría oír lo que nos comentaron porque hace cuatro o cinco años como consecuencia de esta semana de prevención de incendios de esta semana que estamos haciendo pues hicimos un informe en este caso en las condiciones en las que se encontraba y ha hecho efecto en este caso o sea quiero decir la campaña digamos el día hace tres o cuatro años el día de la semana que se realizó allí en este caso pues como estoy diciendo se hizo el informe y resulta de que hay un presupuesto precisamente pues para que este hospital se adapte a las condiciones de este hospital perdón la residencia mixta se adapte a las condiciones actuales en cuanto a protección pasiva y activa y de hecho pues vamos vamos a hacer concretamente el viernes una otra charla orientada precisamente a los incendios en este tipo de edificios en este tipo de edificios que es parecido en este caso al uso hospitalario digamos por el tipo de por el tipo de personas que allí hay ya sabemos que son mayores y necesitan en la mayoría en este caso a la hora de hacer evacuación asistencia necesitan ayuda ¿vale? pues vamos a hacer la charla orientada también la prevención de incendios y como no un ejercicio también de evacuación ¿vale? son pocos los que se han hecho y vamos a hacer en una de las plantas evacuación además vamos a aprovechar también en todas estas charlas por primera vez que el servicio bombero se haga o hagamos en este caso una visita un recorrido que siempre viene bien pues por todos estos edificios ¿no? para conocer sobre todo las zonas que puedan estar consideradas como locales de riesgo especial además en esta campaña pues APTB y Fundación MAFRE por primera vez también nos dieron a elegir una serie de charlas orientadas a los bomberos o sea los bomberos también necesitamos en este caso pues en algunos aspectos pues tener también digamos formación y como consecuencia de la semana se llegó a un acuerdo de que en los distintos parques siguen a dar distintas charlas nosotros concretamente nos ha tocado una que lo hemos tenido que sacar fuera del programa porque debido a que tenemos en este caso dentro del mismo tenemos sesiones para mañana en el platal y era imposible hacerlo dentro de la semana por lo menos dejas posterior y van a ser dos días de formación vienen especialistas desde Toledo desde el parque bomberos de Toledo técnicos especialistas en rescate en accidentes de tráfico y esto nace también como consecuencia de esta semana pues bueno pues poco más que deciros que son 10 años trabajando en prevención que espero que el parque bomberos vamos a seguir trabajando en ello con el objetivo de que no tengamos incendios la medida de posible mitigarlos con el comportamiento y saber actuar ante ellos por parte de la de la población que se han